Esto es para todos mis hermanos 5, 6, 2, 2 Nuestro lugar es aquí Nuestro tiempo es ahora Nuestro lugar es aquí Nuestro tiempo es ahora Cuando los sueños Se vuelven pesadillas Y las miras desaparecen Desde pedazos Siempre hay fuerzas que Caen en vivo Desde el fuego Para el infierno Para los que avanzan Juegos de la corriente Para los que olviden No pensar que los golpes Para los que gritan Cuando todos prefieren cantar Para los que avanzan Para los que avanzan Juegos de la corriente Para los que avanzan Para los que avanzan Para los que avanzan Juegos de la corriente Para los que avanzan Para los que avanzan Juegos de la corriente Vuelve el miedo, se vuelve, vuelve el químico Huelve las murallas, para ser desastres Mi un gran voz es que, con todo el miedo Dice que fue el concurso para alejar ¡Vamos elטco de David! ¡Vamos la derrotación del mundo! ¡Vamos elטco de David! ¡Gracias!